¿Cuál fue el pecado que desterró a unos del paraíso y despidió a otros de la casa de Dios? La vanagloria. ¿Cuál es el pecado que ha hecho descender al cielo de la culpa de esas estrellas brillantes en el firmamento de la iglesia por su virtud y santidad? La vanagloria. ¿Por qué tantas doncellas han tirado a los inmundos puercos la hermosa virtud de la pureza? Por la vanagloria. ¿Por qué las personas adornadas de pureza, de modestia y de otras mil virtudes tratan tan inconsiderablemente al prójimo, que parece que tienen un exquisito tino para gobernar a todos y lastimar a todos por la vanagloria? ¿Por qué tantos? ¿Pero a dónde voy? ¿A dónde iría a pasar si quisiera referir aquí las tristes consecuencias de la vanagloria? ¿Me haría interminable si lo intentara? ¿No perdonó a los ángeles del cielo ni a los primeros hombres de la tierra? ¿Y creemos que no hará dolorosos estragos en nosotros, que somos menos que los ángeles y de más vil condición que los primeros hombres? Sabemos y lo volvemos a repetir, que la vanagloria sigue a todas las personas y se entromete en todas las acciones. No abandona al superior ni al súbdito, ni al tibio ni al fervoroso. Deja de comer con los que ayunan y se satisface con los que comen. Si guardamos el silencio, se descubre en nuestro semblante triste. Si hablamos, se manifiesta en nuestras palabras, pues no gusta que nadie sepa de nosotros, ni mucho menos que se le contradía. ¿Habéis alguna vez reflexionado en la astucia con que nos domina la vanagloria? Creo que por lo menos hoy lo haréis, no lo temáis. Si todas nuestras palabras, obras y pensamientos las referís a Dios, si todo lo hacéis por Dios y para Dios, nada importa que la vanagloria os siga como la sombra por todas partes. Me explicaré un poco más. Para que no hagáis materia de pecado, lo que sólo debe serviros de instrucción. El deseo de gloria no es de suyo vicioso. El que cada uno conozca el bien que tiene y lo apruebe no es pecado, dice el angélico doctor santo Tomás. Tampoco es pecado, dice el mismo santo, el que el hombre quiera que sean aprobadas sus buenas obras. Puesto que el mismo Jesucristo nos dice, luzca vuestra luz delante de los hombres para que viéndolas glorifiquen al Padre celestial. Pero el deseo de una gloria vana es pecado, porque siempre es vicioso amar la vanidad, buscar la mentira y aceptar lo que nada vale. Los hombres alaban un bien frágil, ¿cuáles son? Los honores, las riquezas, la hermosura, o ensalzan un mérito que no hay en nosotros, porque su juicio es errado. O nosotros descansamos en la gloria que resulta de un bien positivo, y no la referimos a Dios, autor de todo bien que hay en nosotros, porque nuestros méritos no son otra cosa que coronar sus dones en nosotros. Conocer y dar gloria a Dios por los bienes verdaderos que nos da. Desear que el Señor nos honre y nos bendiga, nos alabe y nos premie, no es malo ni pecado. Y en este sentido podemos y debemos desear la gloria y alabanza de los hombres, y atender a nuestro buen hombre, no sólo delante de Dios, sino también delante del mundo. Al terminar, ¿qué otra cosa puedo hacer que imitar la conducta del publicano, que toda su gloria la cifra en confesar que es un gran pecador? Pues con toda verdad, puedo repetir las palabras del santo profeta. Suplicándole al Señor no entre en cuenta con su siervo, porque no hay quien pueda justificarse en su presencia. Presentaré delante de ti, Dios mío, el cuadro de mi vida para que en vista de mi arrepentimiento me perdones. ¿Qué registro en mí que pueda gloriarme? Encuentro obras hechas por la gracia de Dios, pero con un vacío inmenso para llenar la extensión de mis deberes. ¿Qué más encuentro? Obras malas y buenas, cubiertas con el triste ropaje de la muerte por haberlas practicado en pecado. ¿Qué otra cosa presenta a mi vista? Cuerpos mutilados de virtud, sin ojos por no hacerlas sin intención, sin oídos porque presto me desimpresionaba de lo que oía en el púlpito o escuchaba de los labios santos. Sin manos porque trabajaba sólo por rutina y por costumbre, sin olfato, sin gusto, pues me fastidiaba que el confesor me inculcara siempre los mismos documentos, sin tacto porque siempre le he tenido horror a la penitencia. Y por último, encuentro cuerpos de virtud sin pies, porque me ha pesado las semanas enteras y aún los meses estacionado en mis caprichos, en mis ideas y en mis ilusiones.